El consultorio médico Comecop de la cooperativa Medalla tiene la premisa de que la salud de los asociados y de la comunidad es primordial. En ese sentido, habilitó la especialidad de mastología y uroginecología, además del equipamiento completo de 11 consultorios. ¿Qué es el consultorio médico de la cooperativa? Hay varios, cerca de 60 profesionales que están trabajando acá. Con el pasar de los años, esto fue creciendo a medida que va creciendo la masa societaria, entonces también tenemos que acompañar ese crecimiento. Entonces, gracias a eso también, a finales del año 2015, se inauguró y se habilitaron los nuevos consultorios. En total, ahora tenemos 11 consultorios. Y como les decía, cada año vamos acompañando lo que es el crecimiento de la cooperativa. Normalmente, siempre las especialidades básicas que nosotros le llamamos son la de pediatría, clínica médica y ginecología. Son las tres especialidades que más atenciones tenemos y son las especialidades que tenemos todos los días. Entonces, normalmente uno, cualquier dolencia empieza a acudir a un clínico, entonces el clínico se encarga de derivar, digamos, al especialista que tiene que ser. Pero son las tres especialidades que más se utilizan y por ende son las que tratamos de cubrir en todo lo que es, para acotar un poco con respecto a la atención, nuestra atención va desde las 7 y media hasta las 19 horas en forma continuada. Entonces, en esas tres especialidades que mencioné, digamos que estamos cubriendo todo ese horario.